A desayunar, desayunando con... Buenos días, Superman. ¿Eh? Yo no soy Superman, yo soy Clark Kent, os equivocáis. Bueno. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Ya se lo digo yo. A ver, cariño, que sabemos perfectamente que eres Superman. Es que si te quieres camuflar con unas gafas, no vale. ¿Cómo? A ver, mira, trae. Mira. A ver. ¿Quién es este señor? A ver. Pues no sé, yo no sé quién es ese señor. Pero, pero tú eres tonto. ¡Ostras! Pero si era papá. Vamos a ver, Superman, que es que no cuela, que es que con unas gafas no te camuflas. Si te quieres camuflar, tendrás que hacerlo más. Haz como Batman, por ejemplo, que solo se le ve la marbilla. O Spiderman, que va tapado entero. O Montoro, que se va al Montoro, tiene su máscara. Cristóbal Montoro no lleva máscara. ¿Cómo que no lleva máscara? No. Es así. Cuando deja de ser ministro, ¿es así? Sí. Madre de Dios. Pues, bueno, pues ese ejemplo no vale. Pero si te quieres camuflar, tendrás que hacerlo de otra manera. Yo qué sé, por ejemplo, ponte, yo qué sé, mira, toma, un espumillo. Ponte este espumillo. Claro. O yo qué sé, ponte este antifaz. Ponte el antifaz. A ver qué tal con el antifaz. Eso, ponte esta peluca, también te puedes poner. Ponte esta peluca. ¿Ves? Ay, 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 ay. Eso es, eso es. ¿Ves? Así no se sabe quién eres. Pero vamos a ver, que así no podría trabajar, hombre. Que parece que vengo pedo de empalmada en Nochevieja. Bueno, pues como tú quieras, pero se va a saber que eres Superman. Y ya está, eso es así. Que no, que yo no soy Superman. Pero qué manía. Pero vamos a ver, y entonces, ¿esta S qué es esta S? Pues esta S es de Sergio. Pero que Sergio, si tú eres Clark, ¿eh? ¿No dices siempre que eres Clark? Sí, bueno, no, no, o sea... Bueno, que sí, que sí, que soy Superman. Pero no se lo digáis a nadie, por favor. Pero, chico, que no se lo vamos a decir a nadie. Pero, escúchame, me tienes que hacer un favor. ¿Cuál? Me tienes que llevar al pueblo, que tengo que ir de entierro. ¿Pero otra vez vas de entierro? Sí, José, que se ha muerto la tía Felisa. Si es que es una pena. Como son todos viejos en el pueblo, pues van cayendo uno detrás de otro. Y ahora para el invierno... Pero, ma, no nos vemos más que en de entierros. Fíjate. Bueno, mira, hacemos una cosa. Vamos allí, me llevas tú volando. Entonces vamos a la misa, le damos un besico luego a la Puria, a la hija de la Felisa, y ya nos volvemos para aquí, ¿eh? Vale, pues venga, súbete que te llevo. Pero volvemos pronto, que quiero hacer rescates y salvar gente por la tarde, ¿vale? No, no, pero ¿qué dices? Que ahora no, que ahora... Bueno, si el entierro es por la tarde. Yo además tengo que ir a la peluquería primero. Pero por la tarde yo ya te he dicho que quiero hacer rescates. Bueno, pues hijo, ¿yo qué quieres que le haga si el entierro es por la tarde? Tendremos que ir por la tarde. Bueno, pues vale, vale. Te llevo, no me quedo a la misa y que te vaya a buscar papá con el coche. No, 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 yo no puedo ir, ¿eh? Que yo he quedado con los amigos para jugar un lalguiñote. Bueno, pues juegas la partida y luego vas a buscar a mamá. Bueno, vale. Pero oye, es una cosa que estoy pensando. Espera, espérate. Si me llevas tú volando y yo voy a la peluquería, a mí el peinado se me va a ir a tomar por saco, ¿no? Sí, eso sí. Pues entonces mejor voy en coche. Bueno, pues para llevarte en coche no hace falta que te lleve Superman, que te lleve papá. No, no, me meto yo en el coche y lo llevas tú volando. Pero mamá, que no es lo mismo que llevarte a ti, que un coche pesa mogollón. O sea, pero perdona, Superman, que yo te he visto llevar aviones enteros, ¿eh? O sea, te lo pide el presidente de los Estados Unidos y eres capaz de llevar un Boeing 747 lleno de pasajeros. Pero te lo pide tu madre y después se va porque pesa. Bueno, pues vale, ya está. Te llevo en el coche volando. Luego me voy a hacer rescates y que te vaya a buscar papá. Pero ¿cómo la voy a ir a buscar si te has llevado tú antes el coche volando? ¿Cómo voy al pueblo yo? Pues en autobús. Pero que el autobús tarda muchísimo en salir, que no voy a llegar a tiempo. Bueno, pues escucha, escúchame. Lleva tú el autobús volando para que venga papá al pueblo y entonces me coge el coche y me lleva ya para casa. A ver, que voy a estar toda la tarde yendo y viniendo al pueblo volando con vehículos. Ah, pues para eso nada, ya voy yo. Me quedo a la misa y ya iré a rescatar gente otro día, ya está. Pues eso te lo he dicho yo desde el primer momento, ¿eh? Escucha, como tienes que ir al pueblo, anda, cógete el tractor y te lo llevas volando a pasar la ITV, ¿ya que vas? Ah, y otra cosa que podías hacer, quemar rastrojos con la mirada esa tuya que quema, ¿ya que vas? Ah, y matas al cerdo y lo despiezas con tu superfuerza, ¿ya que vas? Ah, y podías embotar tomate. ¿Con la mirada que quema? No, eso se hace al baño, María. Oye, y ya que vas, te coges la cosechadora. Un momentico, te voy al baño. Pero, ¿ahora dónde vas? Al baño, dice. Pero bueno, y nos deja ahí con la palabra en la boca. Es que, es que, es que, es que, ay, hijo mío. Hola. Uy, ¿y usted quién es? Soy Sergio, un amigo de Superman, pero si no está me voy, ¿eh? No, 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 que sí que está, que sí que está. Siéntate y desayuna con nosotros. Muchas gracias, son muy amables. ¿Tú te pareces mucho a Superman, eh? Sí, pues no soy, no soy. Ah, no. A ver, ¿y está ese? Es de Sergio. Es que me llamo Sergio. Ah. No, tiene sentido. Sí, sí. Pero el caso es que te das un aire a Superman. ¿No será Superman que se está haciendo pasar por otro para escaquearse de todas las cosas que le hemos dicho que haga en el pueblo? No, no, ya le he dicho que yo no soy Superman. Qué nombre, qué no, qué no. ¿No ves que lleva bigote? Eso, eso. Yo llevo bigote. Superman no lleva bigote. No sé, no sé. Sergio, vamos. Adiós, papá, adiós, mamá. Adiós, cariño. Y acuérdate de lo del pueblo. Bueno, adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Lo ves como no era? No era, ¿no? Claro, se lleva bigote. Joder. No era, 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 no era ¡Gracias!